Continuamos con más noticias. Guatemala se ubica en el segundo lugar en América Latina y el Caribe, luego de México con mayores ingresos de divisas por concepto de remesas, es lo que refieren informes del Banco Mundial. De acuerdo con el organismo financiero, el país recibió de enero al mes de noviembre de este año 5.686 millones de dólares debido a las transferencias realizadas por los residentes en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos. Este monto se acerca a la proyección estatal de recaudación tributaria para el cierre del 2015. Estadísticas oficiales dan cuenta de la existencia de 1,5 a 2 millones de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, considerado el principal socio comercial de nuestro país.